¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidas, bienvenidos a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal, activa esa campanita, de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a que me regales un like a este video si te gustó. Bueno, mis chicas y chicos, por aquí les quiero compartir unas ofertas de la tienda de Walgreens. Estas ofertas comenzaron el día 16 de octubre y van a estar terminando el día 22 de octubre. Estas ofertas son únicamente utilizando cupones digitales de la aplicación de Walgreens. Así que vamos a comenzar. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar rápidamente por aquí con la oferta de los Dove. Nos vamos a estar llevando estos body wash que tienen el precio de $7. Están en la promoción de que cuando gastan la cantidad de $20, vamos a estar recibiendo lo que sería una Catalina o RestriWare de $5. Esto sería un store cupón. Recuerden llevarse productos iguales para que no haya ningún problema al aplicar el cupón de $7 de descuento en dos. Así que yo me voy a estar llevando dos de ellos. Puedes llevarte los de mujer o los de hombre, pero recuerden productos iguales. Me voy a estar llevando dos pastas Cress con el precio de $3. También entran en la promoción. De gastan $20, recibe $5. Y tenemos un cupón digital de $3 de descuento en dos. Así que por los dos Dove, $7 cada uno, y las pastas $3 cada una, sería un total exactamente de $20. Por aquí vamos a estar descontando el cupón de $7 en los productos Dove y $3 en los Cress. Tocaría pagar la cantidad de $10. Lo puedes pagar con puntos ya que vamos a estar recibiendo Catalina o RestriWare. Quedando estos productos a $5 por los cuatro o $1.25 cada uno. Recuerden que esta oferta la puedes pagar con puntos ya que vas a estar recibiendo Catalina o RestriWare. Bueno, ya pagué lo que sería la oferta de los Dove, la oferta de las Cress. Por aquí se me aplicaron mis cupones perfectamente. El de $7, el de $3. Pagué con $10. No tenía puntos en esta cuenta. Nada de puntos tenía. Así que pagué $10.58 ya con impuestos. Pero por aquí te muestro que me estuvieron regresando mi Catalina o mi Store Coupon de $5 al gastar $20 en productos de belleza. Por aquí te comparto que estas toallitas de el OnePoints tienen un precio de $4.99. Tenemos un cupón digital de $3. Pagaríamos $1.99 pero tenemos reembolso en la aplicación de Fetch Reward de $5,000 en puntos que equivalen a $5. Quedando completamente gratis con ganancia de $3. Otra oferta que les quiero compartir por aquí serían los shampoos y acondicionadores de El Tresemme. Están a $2.10 y de igual forma están en la promoción de gastar $20. Recibe $5 en RestriWare. Si usted va a realizar esta oferta y la oferta de los Dove, recuerden realizarla en transacciones separadas para que te esté imprimiendo una Catalina de cada oferta que realice. Así que tiene un precio de $2 por $10. Nos vamos a estar llevando la cantidad de $4 ya que tenemos un cupón, más bien dos cupones de $5 de descuento en dos. Así que por los cuatro sería un total de $20. Descontamos cupón de $5, cupón de cimpoco. Pagamos la cantidad de $10. Lo puedes pagar con puntos ya que vas a estar recibiendo Catalina o RestriWare. Quedando estos cuatro tresemme a $5 o $1.25 cada uno. Ofertas sin necesidad de cupones serían los Hummer Hummer que tienen el precio de $1.99. No necesitas cupón, no hay una mínima compra. Usted se puede llevar todos y no hay problema. Así que $1.99 serían los Hummer Hummer, tanto líquido, los Pugs, también estos de el All. Tienen el precio de $3.99. Tenemos cupón digital de $1.50. Así que nos quedarían a $2.49. Todavía está disponible la oferta de gastas. 30 recibes $10 en RestriWare para los productos del Huggies, Points y Bicotex. Estará disponible hasta octubre 22. Así que por aquí yo me voy a estar llevando lo que serían unos Huggies con el precio de $16. Serían los Wipes. Dos por $16. Yo tengo un cupón digital de $2 de descuento. Al comprar dos voy a estar agregando las Points con el precio de $4.99. Voy a estar agregando la cantidad de tres. Aquí en esta tienda no habían, pero voy a estar agregando la cantidad de tres. Ya que yo tengo un cupón de $3 de descuento. Y tengo dos cupones de $3 de descuento en un producto. Así que por aquí te muestro los cupones que tengo para las Points. Tengo los cupones de los Huggies. Así que sería un total de $30.97 por los dos Huggies y las tres Points a $4.99. Descontamos el cupón de $3, $3 y $2. Tocaría pagar la cantidad de $22.97. Pero voy a estar recibiendo una Catalina de $10 al gastar $30. Voy a subir mi recibo a la aplicación de Fetch Reward para que me regresen $5,000 en puntos por las Points límite de 1. Así que después de recibir la Catalina de $10 y $5,000 en puntos por parte de Fetch Reward, esta compra me quedaría a tan solo $7.97, lo que serían las tres Points y los dos paquetes de los Huggies, de los Wipes. $7.97 y lo dividimos entre los cinco productos que estamos llevando. Un dólar con 59 centavos cada producto. Esta oferta, recuerden que como estamos recibiendo Catalina o Reward, se puede pagar con puntos. Y bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí les quiero compartir una oferta. Si usted todavía tiene el Perk, de gastas $25, recibes $7,000 en puntos. Recuerden que para utilizar ese Perk no se puede pagar con puntos. Si usted ya lo utilizó y te aparece en tu cuenta, no se va a estar aplicando. Entonces, para usted saber si lo tiene todavía, agreguen en los productos al carrito para ver si es que se te regresan los $7,000 en puntos. Así que miren, nos vamos a estar llevando estas vitaminas con el precio de $16.99, segunda a mitad de precio. Por las dos sería un total de $25.48. Tenemos un cupón digital de $10 de descuento en dos. Traten de llevarse productos iguales para que no tengan ningún problema al aplicar el cupón digital. Tocaría pagar la cantidad de $15.48. Pero si tienes el Perk de gastos $25, recibes $7,000 en puntos. Vamos a recibir $7 en World Green Cash Reward o puntos. Quedando estos productos a $8.48. Pero tenemos reembolso en la aplicación de iBota. Por aquí les pongo mi código de referencia de $2 dólares al comprar. Como estamos comprando la cantidad de dos, pues iBota nos va a estar regresando lo que serían $4 dólares. Quedando estas vitaminas a $4.48. O tan solo $2 dólares con $0.24 cada una. Así que nada mis chicas y mis chicos, eso sería todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado estas ofertas. Recuerden suscribirse, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.